Yo sé que tú Quieres figurar En los lugares De popularidad Eso es difícil De conseguirlo Cuando hay envidia Y mucha falsedad Cuando hay envidia Y mucha falsedad Para lograr Ser alguien en la vida La hipocresía No te conduce a nada Pues la vida Hay que lucharla Respetando a la humanidad Respetando a la humanidad Hay que vivir Hay que vivir Hay que luchar Sin envidia Y sin falsedad La envidia La envidia y la hipocresía Nunca pueden acabarse Si quieren vivir tu vida Tú tienes que echar Pa'lante, pa'lante Hay que vivir Hay que vivir Hay que luchar Hay que luchar Sin envidia Y sin falsedad Si algo tienes que decir No lo digas a mi espalda No acostumbres a mentir Que esas son cosas de falta Lléelo bien Hay que vivir Hay que vivir Hay que luchar Sin envidia Y sin falsedad Luchando por la unidad De nuestros pueblos hermanos Con esta salsa que traigo mi amigo Lograremos la hermandad Hay que vivir Hay que vivir Hay que vivir Luchando con manos fuertes Demostrando que soy un tipo decente Hay que vivir Hay que vivir Hay que luchar A mi no me mortificas Y mi vida cambiará Te lo digo yo Hay que vivir Hay que vivir Hay que luchar No hables mal de tu amigo Porque lo vas a parar Al final del camino Hay que vivir Hay que vivir Hay que vivir Hay que vivir No dejes No dejes No dejes No dejes Que el mal te venza Únete Que la unión va a ser la fuerza Con bastante sabor Un mensaje con cariño De la banda de Willy Sarceo Para el mundo entero Que la unión va a ser la fuerza No dejes Que la unión va a ser la fuerza Y no te alza Que la unión va a ser la fuerza Música Hay que vivir, hay que luchar Música Hay que vivir, hay que vivir, hay que luchar Música Hay que vivir, hay que vivir, hay que luchar Hay que luchar, sin envidia y sin falsedad Música 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 Música